estos sonidos me invocan a mi adolescencia, cuando jugamos Neo Geo esa música es buena vamos a jugar con Chichi, Lele Chichi, Lele Se hace un chico, Lele, Chichi, Lele, Chichi, Lele, Chichi, Lele, Chichi Cap America Chile Colombia Chile 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 ¡Cantos chiles! ¡Cantos chiles! ¡Cantos chiles! ¡Cantos chiles! ¡Oh! ¡Cantos chiles! ¡Cantos chiles! ¡No se empataré! ¡Gol de Chile! ¡Colombia y los chilombianos! ¡Colombia van perdiendo contra Chile! ¡Colombia van perdiendo contra Chile! ¡Uruwai! ¡Uruwai! ¡No se empatar 30,000 y hay 2 o 판. ¡No se empatar aca el Uh, era un vuelazo, segundo palo de Globito para no hacerlo Un vuelazo, segundo palo de Globito para no hacerlo Un vuelazo, segundo palo de Globito para no hacerlo Un vuelazo, segundo palo de Globito para no hacerlo Gol de oro, gol de oro Gol de oro, vamos lá ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Free Kick! Este manesco de ultimo golpe era todo ¡Adiós! ¡Lueanne nachfiliy! ¡Lueanne nachfiliy! Para Wally Power ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Estuvo como 4 solas y el arquero increíble pero no puedo parar y yo el último tiro ¡Gracias! 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 ¡Estamos en semi! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Qué amargado se te ve! ¡Ah! ¡Era increíble! ¡Argentino! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Alargue! Alargue con Gol de Oro! Usted ya sabe! Alargue con Gol de Oro! 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 Alargue con Gol de Oro!